Buenos días amigos, vamos a hacer una actividad de matemáticas, aquí yo dibujé un diente y lo recorté Vamos a pedirle ayuda a nuestra mamá, al papá que nos ayude a dibujar el diente Y dentro del diente vamos a dibujar círculos con los números, ok, del 1 al 6 Aquí también vamos a dibujar algodones, aquí yo tengo mi bolsa de algodones Lo que vamos a hacer es, quitamos un dado, como este, un dado Y vamos a estar tirando el dado y vamos a contar cuantos puntitos nos muestra Y vamos a buscar el número, ok, y le vamos a poner un algodón encima, ok Vamos a empezar, vamos a tirar el dado, aquí está, que número es este Vamos a contar 1, 2 Entonces, ¿qué número es? Es el número 2 Vamos a buscar dónde está el número 2, aquí está mi número 2 Vamos a ponerle un poquito de glue a mi número 2 Y encima vamos a poner mi algodón, ok Ahora, pues vamos a tirar el dado ¿Qué número es ese? Vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntitos Entonces, ¿qué número es? Es el número 4 ¿Dónde está mi número 4? ¿Este está mi número 4? ¿Este es mi número 4? No Este es mi número 4 Vamos a ponerle el nuevo glue Y vamos a agarrar nuestro algodón Y lo vamos a pegar encima, ok Ahora, vamos a tirar nuestro dado ¿Qué número es ese? 1, 2, 3, 4 Ya tenemos el número 4 ¿Cuántos puntitos hay aquí? 1 Entonces, ¿qué número es? El número 1 Vamos a buscar el número 1 Aquí está mi número 1 Le ponemos glue Y ponemos nuestro algodón encima El número 1 Ahora, ¿qué número es este? Vamos a contar esto ¿Qué número es? 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a buscar el número 5 ¿Este es mi número 5? ¿Es este mi número 5? Sí, este es mi número 5 Vamos a poner glue acá Y vamos a pegar nuestro algodón Vamos a volver a tirar el dado Salió el número 1, 2 Estos ya los tenemos Este es el número 4 Aquí salió un número 9 Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces, este es el número 6 Aquí está mi número 6 Vamos a ponerle glue Y vamos a poner nuestro algodón Ok Falta nomás el número 6 Falta nomás el número ¿Qué número falta? Número 3 Vamos a tirar el dado hasta que nos salta el número 3 Aquí está Vamos a contar 1, 2, 3 Este es mi número 3 Vamos a ponerle glue Y vamos a pegar nuestro algodón Aquí está Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a rellenar Nuestro diente Con más algodones Y vamos a ver cuántos algodones utilizamos Ok Vamos a poner aquí Vamos a poner primero el glue En donde nos haga falta Aquí Y aquí En todos lados Y vamos a ver cuántos algodones necesitamos Aquí ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora vamos a poner el número 7 8 9 10 10 11 12 13 Y 14 Aquí ya tenemos nuestro diente Recuerden hacer esta actividad en sus casas Y manden las fotos y videos de cómo les queda su diente Aquí tengo mi diente Listo para cepillarlo Bueno Andamos Y